Antes de comenzar con el curso, en el material adjunto ustedes tienen un enlace que los lleva directamente a este GIST, el cual tiene las instalaciones que yo necesito que tengamos para que podamos seguir el curso al pie de la letra. Si al día de mañana ustedes ven algunas extensiones más o menos, no se preocupen, hagan las instalaciones como están por acá. Eso significa que se actualizó, se añadió algo, entonces perfectamente los pueden hacer. Vamos a hacer las instalaciones primeramente. Visual Studio Code es el editor de código que yo voy a utilizar. No necesariamente tiene que ser este, ustedes pueden usar cualquier otro, no hay ninguna necesidad de que sea Visual Studio Code, pero en este caso es el que yo voy a usar, lo instalan para su sistema operativo, Next, 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 y eso es básicamente todo. También nosotros vamos a estar trabajando probando nuestros RESTful API Endpoints y para eso voy a usar Postman. Pueden descargar Postman para su sistema operativo o pueden usar cualquier otro programa, Insomnia por ejemplo, sería otra alternativa o inclusive el mismo Postman dentro de Visual Studio Code, lo que sea que ustedes quieran para probar sus Endpoints. Entonces, de nuevo, esto es opcional, pero sí necesito que ustedes instalen algo para probar sus Endpoints. Yo voy a estar trabajando con Postman. Ustedes lo descargan e instalan. Si pueden, creen una cuenta. Eso les ayuda a mantener todos sus Endpoints, por decirlo así, en la nube para hacer un respaldo de los mismos. Luego, vamos a instalar Node. Esta es obligatoria. Ustedes pueden venir a la página de Node.js, descargan la versión que ustedes quieran. La verdad es que no hay nada que obligue a usar una u otra versión, a pesar de que sea lo que recomiende NEST. Tal vez sería la única restricción en sí, pero pueden trabajar con la versión recomendada para la mayoría de los usuarios. Ustedes hacen clic acá, eso lo descarga, lo instalan Next, 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 y una vez ya lo tienen instalado, ustedes abren su terminal, su ventana de comandos, la PowerShell de Windows, lo que sea que ustedes quieran usar para ejecutar sus comandos y van a escribir Node espacio menos menos version. Una vez ustedes tengan una respuesta y que diga que obviamente que el comando se encontró, es decir, que ustedes tengan la respuesta efectiva, podemos continuar. Si les dice que el comando de Node no es reconocido, reinicien la computadora. Bueno, realmente solo sería instalarlo y reiniciar la terminal, pero reiniciar la computadora es todo a prueba de fallos. Cerremos esto, cerremos esa parte de ahí y ahora yo también les voy a dejar a ustedes una hoja de atajos en NEST. Esto es muy útil para las personas que nunca han trabajado con NEST o, bueno, no necesariamente eso, pero es muy útil porque aquí yo voy a hacer uso de esta misma hoja de atajos que creamos para, por ejemplo, cuando tengamos que servir contenido estático. Aquí tenemos el código o cuando queramos trabajar con algunos tipos de validaciones o cómo funciona NEST, esto luego nos va a servir bastante. Entonces lo pueden descargar por acá y también tienen otras hojas de atajos que pueden encontrar en este repositorio. Ok, lo descargan, ténganlo a la mano, lo vamos a usar más adelante, especialmente en el backend. Ok, ya tenemos la hoja de atajos y estas son las instalaciones que yo les voy a recomendar para Visual Studio Code que de nuevo son totalmente opcionales. Yo voy a abrir Visual Studio Code solo para que lo tengamos aquí a la mano, para que ustedes lo puedan observar. Por ejemplo, Activity Bar es lo que hace que aparezca la barra aquí abajo. Yo desactivé la barra lateral para que ustedes no la puedan, bueno, la barra que aparece creo que es de este lado porque nunca me gustó. Yo la desactivé, clic derecho, lo pueden desactivar. Esto también lo que es el Snippets de React Redux es bastante útil. Lo instalan. Esto le dice que sí, que quieren abrirlo en Visual Studio Code. Aquí está, lo instalan y ya está. Lo mismo con Activity Bar. Ustedes vienen acá, lo instalan, abren Visual Studio Code y ahí está. Ok, esto es básicamente con todas. Las instalan, por ejemplo, Snippets de React, más Snippets de React, Autoclose Tag. Cuando ustedes empiezan a escribir una, un tag HTML, esto automáticamente lo cierra. Es bien, bien, bien conveniente. Por ejemplo, ustedes escriben HTML, cierran HTML y automáticamente se los autocompleta. Totalmente opcionales todas estas, pero se las voy a recomendar que por favor lo hagan. Todas estas, ¿no? Exceptuando TypeScript Importer, este solo instálenlo si ustedes tienen problemas con la autocompletación de TypeScript, pero en general no es obligatorio. Tailwind Intelligent, este es súper útil. En fin, otras cosas. El tema que estoy utilizando es Aura Dark. Aquí están los íconos que estoy usando en Visual Studio Code, que de nuevo ustedes instalan esto y es básicamente la misma instalación que hayan visto. Muchas personas me preguntan sobre los wallpapers que uso en mi curso. Ustedes pueden tomarlos desde acá. Yo se los dejo todos. Ahí ustedes los pueden usar. Pueden descargarlos. Algunos tengo las fuentes, otros no. Uno los hice yo, otros no. Ahí los pueden encontrar de cada uno de los que están por ahí. Y por último, los invitamos a la comunidad de Discord, donde hay muchos estudiantes que están participando, comentando y están estudiando las mismas tecnologías que ustedes. Pueden ir. Es totalmente gratuito. Ahí hay moderadores y tenemos un montón de temas y la comunidad está bastante activa para que ustedes puedan hablar y también pueden escribirme, saber qué es lo que estoy trabajando en ese momento y demás cosas. Los invitamos totalmente a la comunidad de Discord. Y eso sería básicamente todo lo que necesito. Así que nos vemos en la próxima clase.